Este jueves se llevaron a cabo las elecciones para renovar la delegación seccional del DIF estatal. Contendieron María Yanet Varela Saucedo y Elizabeth Gaitán Quirós, esta última delegada durante más de 10 años, quien desea ser reelecta. Roberto Fragabañuelos, vocal del Comité Estatal de Vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, SUTSEMOB, informó que la afluencia de votantes fue buena y que el padrón fue de 668 trabajadores que ejercieron su voto de manera libre y secreta. Aquí después ya de algún tiempo, estamos hablando de alrededor de 10 años, no había habido cambio de seccional, aunque la seccional que está ahorita está contendiendo en esta elección, no le podemos cuartar su derecho a ser reelegida. Entonces ella se está contendiendo nuevamente en la planilla naranja, es la planilla naranja y la planilla blanca. Fueron instaladas tres casillas que estuvieron abiertas de 9 a 18 horas, ubicadas en las oficinas del DIF en Colonia Hidráulica, CAVIS y oficinas centrales. El cómputo final se realiza en las oficinas centrales y se espera tener los resultados la noche de este jueves. Con imágenes de Ernesto Félix, Emilia Pesci, NTR Televisión.